Allí viene Fernando Silva, el gringo El hombre nacido en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires Tiene nueve peleas, una ganada, ocho derrotas Vuelve después de dos años y medio de inactividad Viene de perder las últimas seis Y esta noche busca la victoria, así lo presenta Nico Samuilov Fernando David, el gringo Silva Nació el 2 de octubre de 1993 Tiene 29 años, nueve peleas, una ganada por knockout Aquel knockout en una vuelta a Lucas Navarro en 2017 Perdió las restantes ocho La última fue el 6 de marzo de 2020 Perdió por knockout técnico en cuatro vueltas Ante Michel Cabral en Santa Rosa La Pampa Y pesó 62,100 kilos Rincón rojo para el de Río Puerto Prima Emanuel Muñez Aquí viene el hombre de Río Puerto Emanuel El Chino Muñez Pasado unos gramos de la categoría, súper ligero Viene de perder el invicto antes del límite con Gastón Cabañas El pasado 8 de julio Tiene cuatro peleas, tres victorias, una derrota Allí está Muñez Crepa el ring, así lo presenta Nico Samuilov Le dicen el chino, Emanuel Muñez Nació el 27 de junio de 1995 Tiene 27 años este hombre De Río Cuarto Provincia de Córdoba Cuatro peleas, tres victorias Una de ellas por la vía rápida La derrota fue la última el 8 de julio pasado Knockout técnico en cuatro vueltas Ante Gastón Cabañas en su Río Cuarto Natal Y apenita se pasó del peso súper ligero Dio 63,6 kilos ayer Todo listo en General Pintos La presentación a cargo de Sergio Tata El siguiente combate de la noche está previsto a cuatro rounds Será árbitro el señor Oscar Arguello Jurado compuesto por los señores Hugo Franklin Baisensmann Leo Pugni Y el profesor Carlos Villegas Médico de turno el doctor Hernán Librandi Fiscaliza el señor Maximiliano Dolce Designado por la Federación Argentina de Box Serán cuatro rounds Y estos los protagonistas del combate En el Rincón Azul Con un peso de 62 kilos 100 6,2,100 De la ciudad de General Villegas A provincia de Buenos Aires El gringo Fernando Silva Y en el Rincón Rojo Con un peso de 63 kilos 600 6,3,600 De la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba Emanuel El Chino Emanuel El Chino Muñez Serán cuatro rounds Categoría Superligero Con un límite de 63,503 Las 140 libras Para este enfrentamiento Para este enfrentamiento Entre Manuel El Chino Muñez Y Fernando David Silva El gringo Oscar Arguello El tercer hombre sobre el cuadrilátero El árbitro de este combate Silva que tiene una salida internacional A Chile En 2019 Donde perdió por puntos Frente a Carlos Díaz Su única victoria en 2017 Cuando noqueó a Lucas Navarro En el primer asalto Todo listo Oscar Arguello El árbitro El gimnasio del FEF Número 58 De General Pinto Completo De público Para esta velada De Arano Box Por la pantalla De Disport Fight Campana Y arranca el combate Serán cuatro asaltos Entre el hombre de pantalón azul Con vivos amarillos Estamos hablando de Fernando Silva Y el hombre de pantalón blanco Vivos celestes Emanuel El Chino Muñez La orden de Breck De Oscar Arguello Empiezan cambiando golpes En la corta distancia Tira un golpe abierto Ahora Silva Buscando también La zona blanda De Muñez Que se cubre Trata de penetrar Con el 1-2 El boxeador Que Nico me decías No es de General Villegas Es de Tres algarrobos Que queda muy muy cerquita De General Villegas De ahí Proviene Entrena En General Villegas Con su Manager y entrenador Con Oscar Caito Valdebenito Habría hospital En Tres algarrobos Porque capaz que fue A nacer a General Villegas A mí me contaron La historia de Koshi En Figuera Y sería una gran pregunta Para hacerle después Entonces Al gringo Silva El gringo Silva El gringo Silva Que cuando hizo Su última pelea Estamos hablando De marzo De 2020 El chino Muñez Todavía no había debutado Que debutó En noviembre De 2021 Las diferencias Lógicas Entre un boxeador Que viene en actividad A pesar de venir Con una derrota Contra un boxeador Como Silva Que tiene mucha experiencia Pero lo dicho Casi tres años De inactividad Le tira el torso encima Silva Va al cruce ahora Amarrados En la corta distancia Silva tiene un detalle Es un boxeador Que no regula Todos los envíos Los hace muy profundos Por eso nos sorprende Que su única victoria Haya sido por knockout Y en el primer round Y eso que peleó Contra nombres De muchísima valía Uno mira el récord Una ganada Ocho derrotas No va a ser sencillo Para el chino Muñez Se mete arriba Con todo a la izquierda Muñez Trata de trabajar La zona baja Fernando Silva Mete la derecha Larga Se lo quiere llevar Por delante Muñez Trata de acorrarlo Contra las cuerdas Se acomoda El pantaloncito Que se le había subido mucho Al chino 35 segundos finales Para la primera vuelta Va con todo Muñez arriba Hombre de Río Cuarto 26 años para él Combina Silva Arriba Con varios golpes Algunos que llegan Otros que duermen En la guardia Otra vez amarrados 17 segundos finales En este retorno De Silva Al boxeo Tira una derecha Bien abierta Llega a destino Ha tenido bastante puntería Pese a la inactividad Castiga ahora Muñez arriba Hemos marcado El ojo derecho De Muñez Vamos a prestar atención A este detalle Campana Final del primero Se fue el primer asalto 19 Para el chino Muñez Que a pesar de encontrarse Con un silba duro Recio Y que ha enviado a fondo Quien conectó Los impactos más plenos Ha sido este hombre Cerró muy bien El round Con esas dos derechas Con una izquierda Al cuerpo Finalizando la acción Con el cross Al mentón De este hombre Que aquí le secan La transpiración 19 El combate todavía No termina de arrancar Es muy parejo Fue el clásico round De estudio Pero hay una diferencia De frescura Y de claridad En los envíos Para el que Crea más Para este hombre Para el hombre De río Cuarto Que necesita recuperarse De la derrota Pinto celebra 153 años De su nacimiento Segundos afuera Segundo round Organizando Esta velada De boxeo Con coproducción De Arano Box Y Direct Disport Fight Segundo asalto 10-9 La tarjeta De Nico Dos a muy lo Para Muñez En esta primera vuelta Ataca Silva Combina ahora Muñez Con golpes A la cabeza Tira Silva A la izquierda Llegó con claridad El hombre De tres algarrobos Busca la zona baja Muñez Ahora castiga arriba También Se le van Silva Lo traba Muñez En la corta Buena derecha Por parte De Muñez Profunda La mano Luchan En el centro Del cuadrado Combina bien Silva Con derecha Y luego con izquierda El bucal Casi fuera De la boca Respirando Por la boca El gringo De tres algarrobos Oscar Arguello Observando de cerca Las acciones Trata de tener movilidad Va al cruce Con todo Silva Llegaba Muñez Son más sólidos Los golpes Del hombre de Río Cuarto Nico Son más sólidos Y anticipa mejor Lee mejor Las acciones Contra un boxeador Que es una incógnita Todavía Silva Como Sobrellevará Los cuatro rounds Después de la queda Tremenda La derecha A la izquierda Perdón Por parte del chino Muñez Al piso Silva La cuenta Del árbitro Llega Siete Ocho Está para seguir Sí señor Minuto treinta Queda mucho Le da el pase Atención Que va Muñez Por la definición Lo tomó Lo tomó Con una izquierda Plena Al rostro De lleno Me parece Que va a durar poco Esto Se amarra Silva Se para Arguello Está sentido Silva todavía Está tratando De recuperarse Lo encontró Muy abierto Otra combinación De vuelta De Núñez De Muñez Llega con la derecha A la cabeza Se para El árbitro Observa Muy de cerca Oscar Arguello A Silva Va Muñez Con poca claridad Se quita Espacio Llega ahora Con una buena Combinación La derecha Arriba Está más agotado Que golpeado Silva Escupió El bucal Atención Hay un bucal Que fue al piso Me parece Que es el de Muñez No el de Silva La para el árbitro La para el árbitro La para el árbitro Parecía que iba a buscar El bucal Pero finalmente Se apiadó De Fernando Silva Knockout técnico En el segundo Para Emanuel Muñez Que de esta forma Vuelve a la victoria Muy sentido Silva Lo decíamos Había mucha diferencia De velocidad Mucha diferencia En la factura De golpes Más fresco Más preciso Muñez Empezó a encontrar Golpes muy claros En la zona alta Cada vez que Silva Bajaba a su derecha Aparecía el Cross de izquierda De Muñez Y así fue Como llegó Muy potente A la mandíbula Lo dejó casi sentado A Silva Que con mucho valor Se puso de pie Intentó Ir a buscarlo Incluso Lanzó Alguna derecha profunda Pero claro El impacto El impacto había sido Muy fuerte Su resistencia Ya no era la misma Los casi tres años De inactividad También le pesaron Y lo resolvió Muy bien Otra vez Muñez Esta es la caída Perfecto La lectura de Muñez Ahí Cuando tiene la derecha Muy baja Con los dos Talones casi Paralelos Mal parado Fernando Silva Totalmente abierto Llega al cross de izquierda Que lo deja sentado En la lona Después Alguno podrá decir Algún golpe de más Otro golpe de menos Se podrá quejar Fernando Silva Con la detención Del árbitro Oscar Arguello Más vale Detenerlo antes Un golpe Previo Que un golpe Excesivo Que un golpe después Bien detenido Por el árbitro En nuestra lectura Knockout técnico En dos vueltas Si no Se acababa ahí Seguramente Se iba a acabar Unos instantes después Totalmente Me parece que ya No tenía sentido El combate Estaba muy cansado Silva Se le notó La inactividad Y Múñez Aprovechó Para llevarse la victoria Tenemos a Sergio Tata Sobre el ring Vamos a escuchar El fallo oficial De este combate Fallo oficial De los señores jueces El fallo oficial De combate Es Galor Por los brazos De los 21 30 segundos Del segundo round De Río Cuarto Córdoba Emanuel El Chino Muñez Victoria De Emanuel El Chino Muñez Knockout técnico En el segundo Sobre Fernando David Silva Lleva su récord A cuatro victorias Una derrota Dos definiciones Antes del límite Pauze Pauze Venimos Música 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 Música